La familia Zorro Tejón Jugamos juntos, reímos juntos Es así en la familia Zorro Tejón A veces peleamos y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones Bienvenidos sean todos a nuestra familia Los Niñeros Adiós, papá Adiós, mamá Nos vemos Pórtense bien, niños Nos vemos en la noche Tranquila, todo estará bien No hagan muchas travesuras Es un hablador Admítelo, tu papá tiene sentido del humor Muy bien, niños Esto es lo que haremos ¿Planeaste algo? Creí que tomaríamos una siesta Tú puedes Pero planeé una divertida excursión para los niños Vamos a entrenar el sentido del olfato Oh, abuela Es genial Aprenderán a identificar a los animales por su excremento mientras caminamos Bueno, eso suena divertido Creo que eso no es lo mío Prefiero quedarme en casa ¿En serio? Está bien, entonces te encargarás de cuidar al abuelo Disculpa, ¿puedes repetir? Dije que mientras tanto se harán compañía Buena idea, cariño Busquemos algunos refrigerios para el paseo Oye, lo que dijo la abuela es cierto ¿Qué? ¿Te refieres al abuelo? Tienes que estar muy pendiente de él ¿Por qué? Parece inofensivo A veces hace travesuras ¿Cómo los niños? Oh, tranquila Estaremos bien No huelo nada ¿Qué tan lejos están? Podrían responder, ¿saben? Bueno, tengo que terminar algo ¿Y tú qué vas a hacer? No sé, tomaré una siesta Muy bien, te veo luego No olvides que tenemos una misión importante ¿En serio? La abuela me pidió que limpiáramos los champiñones Claro, qué gran misión Cuento contigo Te avisaré cuando termine Bien, mientras tanto terminaré el columpio para Vaya ¿Necesitas ayuda? No, gracias Ya casi lo termino Está bien Muy bien, manos a la obra Vaya se va a poner muy feliz Abuela, ¿cuándo vamos a ver los excrementos? Abre los ojos y la nariz Te aseguro que hay muchos por aquí Vengan, vamos a ver por allá ¡Sí! ¡Sí! No se pierdan como le pasa al abuelo ¡Oh, por Dios! Miren esta casa Los tejones son muy ordenados Nunca imaginé que mi hija viviría así Pero quién sabe Mejor iré a buscar los champiñones Falta un escalón Edmundo no es así Esta es una escalera muy peligrosa y necesita reparación Vaya, aquí tienen todo tipo de comida Y también hay muchas herramientas Edmundo es muy precavido Les construiré una escalera caracol para bajar al sótano Sería más estable y menos peligrosa Y subirán mucho más fácil Estarán contentos y pensarán mucho en mí Este árbol es perfecto para construirla Manos a la obra Miren esto Son excrementos de un conejo Huelen bien ¡Excelente! ¿Y qué comieron? Berros Y dientes de león ¿Me das uno? ¡Oh, no! ¡No! Eso no se come, vaya ¿Puedo llevarle uno a papi? No, cariño Buscaremos algo mejor para él Bueno, sigamos caminando Más olores nos esperan ¡Oh! ¡Los picotes de mi madre! ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Abuelo zorro? Estoy bien, glotón Estoy bien ¿Qué haces allá abajo? Se acabó la escalera y me caí ¿Te lastimaste? No Los zorros siempre caemos de pie Pero ahora el sótano es un desastre ¿A qué te refieres? Bueno, se rompieron algunas cosas Pero solo un poco ¡No te muevas! ¡Ya abajo! ¡Santo cielo! ¡Qué desastre! Bueno, pongamos todo en su lugar ¿Qué hacías en el sótano? La escalera se rompió y quería reemplazarla por una nueva diseñada por mí ¿En serio diseñaste una escalera? Sí ¿Quieres verla? ¿Y ya la terminaste? Por supuesto Me gusta ayudar a los demás ¡Vaya! ¿Hiciste todo esto tú solo? ¡Santo cielo! Te presento la escalera caracol del abuelo Ah, pero... ¿No te gusta? Claro que sí Pero ¿cómo se usa? Ah, sí Mira ¡Tarán! Dime ¿Qué te parece? Ah Bueno, agregaré más peldaños y... Barandillas para valla Oh, está bien Sí, pero... Seguimos teniendo un pequeño problema ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Cómo vas a meter la escalera en el sótano? ¡Es un árbol! Sí, buen punto No lo pensé Podríamos ver a través de él ¿Me ayudarías? Sería más fácil hacerlo juntos Abuelo ¡Es imposible! No podemos ver a través del árbol Y aunque pudiéramos No cabría en el sótano ¿En serio? Oh, qué lástima Abuelo Tienes ideas muy graciosas Gracias Me lo dicen mucho Y entonces ¿Qué haremos con mi escalera en el árbol? Después pensaremos en algo Primero, ordenemos el sótano Antes de que papá llegue Genial ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, compañero! Ahora, hagamos algo con tu escalera de caracol Bien hecho Ahora ya sus narices saben diferenciar los excrementos de conejo, de ratón y de rata Fue divertido, excepto por el de la ardilla, huelen asquerosos Eso es porque comen piñas podridas ¡Qué linda babosa! Es para papi Y le gustan con vinagre ¡Oye! ¡Te escuché! ¡Hola, niños! ¿Se divirtieron oliendo excrementos? ¡Por supuesto! ¿Y todo estuvo bien por aquí? Sí, sí ¿En serio? Eh, sí, claro Incluso pudimos limpiar los champiñones ¡Qué bien! Y les tenemos una sorpresa ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Vengan a verla! ¿Y qué le hicieron al árbol? ¡Es un tobogán! Les presento el tobogán de madera Inventado y construido por Glotón y el abuelo ¡Es genial! ¡Es estupendo! ¡Oh! ¡No otra de tus ideas locas! ¡Se ve fantástico! ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¿quieres intentarlo, cariño? ¿Estás seguro? Positivo Vamos, mi señora ¿Estás lista? ¡Sí! 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 La familia Zorrotejón Jugamos juntos Reímos juntos Es así en la familia Zorrotejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa Los amigos Las pensiones Bienvenidas Sean todos A nuestra familia Una buena noche para Rosy ¿Alguien más quieren a vos? No, gracias Te puedes comer el resto Rosy Estamos en la mesa Estoy cansada No he dormido muy bien Si quieres puedes irte a dormir ahora Creo que lo haré ¿Puedo dormir en el cuarto de invitados? ¿Por qué? Porque puedo estar sola Como antes Ayer Vaya me despertó varias veces Con sus ronquidos y llantos No es cierto Además de que se puede oír todo desde allí Cuando los gemelos hablan Las plantas crecen Los tofos cavan Los castaños se caen Ya entendimos, Rosy Si tu madre está de acuerdo Puedes dormir en ese cuarto Pero solo por hoy No hay problema No quiero dormir sola Me da miedo Pero ya no eres un bebé Vaya Solo será por hoy Me retiro Buenas noches Buenas noches Buenas noches, cariño Por fin, Paz Papi No quiero dormir sola Estarás bien, Vaya No lo sabrás si no lo intentas No te preocupes Estaremos detrás de la puerta Me gustan las luciérnagas Beso de buenas noches Sí Quiero un beso, mami Buenas noches, pequeña Buenas noches Campeón, Glutón ¿Puedo dormir con ustedes? Vaya, estamos jugando Pero tengo miedo ¿Por qué? Está más callado sin Rosy No quiero dormir yo sola Quiero quedarme con ustedes Imposible No hay más camas disponibles aquí Entonces quiero a Rosy Ella asusta a los monstruos ¿Monstruos? ¿Monstruos? Quizás vaya a dormir contigo esta noche ¿Por qué? Quizás También se asuste estando sola Regresa a tu cuarto Y deja de preocuparte Nos aseguraremos de que ella vuelva Duerme bien Buenas noches Dime ¿Qué tienes en mente para Rosy? Si se asusta Volverá a dormir con Vaya Es lógico Pero ¿Por qué se asustaría? Esto es lo que vamos a resolver La noche está muy bella para ti Dormirás feliz tú, mi amor Y soñarás muy lindo, mi amor, por ti Yo canto muy feliz Soñarás en la noche Dormirás feliz Y yo quiero que sueñes por mí Rosy Rosy ¿Qué? Quiero hablar contigo antes de que te duermas ¡Ya estaba dormida! Ah, sí, lo siento ¿Papá te contó la historia de esta habitación? ¿Qué historia? ¿Está embrujado? ¿Es eso? Ah, ah, eh, exacto Tienes que estar bromeando No, para nada ¿Sabes algo sobre nuestra tatara, tatara, tatara abuela? No, y tú tampoco Cierto, pero sé que su espíritu sigue aquí Y cuando se ríe, hace que te congeles del miedo ¿En serio? Y ahora me vas a decir que ella está en esta habitación ¿Cómo lo supiste? Ah, glotón No nací ayer Entiendo ¿Quieres que me vaya a dormir con vaya? Ah, cuando la luna sale, el fantasma se despierta Tienes que creerme Tiene una pierna de madera y huele muy mal, como una cebolla ¿De verdad no te huele a nada? Buen intento, glotón, pero no voy a irme Buenas noches ¿Y funcionó? ¿Está asustada? Ni un poco ¿Le dijiste lo que planeamos? Sí ¿Y dejaste la cebolla? Sí Pasemos a la segunda fase Ajá Soy el fantasma Ah, sí, fastidian ¿Puedes olerme? Oh, ¿qué rayos está pasando? Ah, ¿y ese olor? ¿Cebolla? Oh, oh ¿Qué? ¿Qué es esto aquí? Ay, ¿ahora todo el mundo decidió interrumpirme el sueño o qué? Oh ¡Ah! 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 ¿Acaso tienen algo que ver con esto? Ah, no Estábamos durmiendo Bien, siguen durmiendo Buenas noches Dime, ¿le asustaste? No lo sé Papá apareció cuando iba a asomarme Ah, bueno Pasemos a la última fase ¡Sí! Hora de usar la pata de palo Vamos al techo Sobre la habitación Vamos, hermano ¿Ah? 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 Muy bien, Rosy Es hora de ser aterrorizada Soy el fantasma de la tátara, 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 abuela de los tejones ¿Ah? ¿Ni un grito? Debe seguir dormida ¿Ah? ¿Ah? ¿Una... ¿Ah? ¿Una piña? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! 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 ¡Muuh! ¿Quién, quién es? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el fantasma de la tátara, abuela! ¡Ayúdeme! ¡Ew! Ahora podré dormir en paz. ¿Campeón? ¡Regresa! ¡Soy yo! Campeón, no quería asustarte. Solo quería jugar a los fantasmas. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Ah! ¡Ahí ya estás! ¡Me asustaste mucho! Disculpa, pero tú comenzaste. ¿Qué haces afuera? Tratando de garantizar mi sueño. Sé que quieres que vuelva al cuarto con Vaya. ¿Sabes? Ella sí tiene miedo de dormir sola. Para nada. Ella duerme como un bebé todas las noches. Sí. Solo quiere que su hermana mayor esté con ella. ¡Oh! ¡Qué tierna! ¡Ah! Bueno, ya es hora de volver a la cama. ¡Al fin los encuentro! Los he buscado por todos lados. Tengo miedo de que papá se despierte. Ya solucioné todo con Campeón. Ahora sí podemos ir a dormir. ¡Rosy! ¡Quiero dormir contigo! ¡Vaya! ¿Qué haces, despierta? Tuve una pesadilla. Había un monstruo en el techo. Bien hecho, genio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Quiero dormir con todos ustedes! ¿Con nosotros? ¿Todos en la misma cama? ¡Ah! Vengan, tengo una idea. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Guau, Ludo! ¿Qué haces? Practico para mañana. Para el juego Intermadrigueras. ¿Qué es eso? Un montón de retos organizados en el bosque. ¿Y quieres saber algo? El año pasado vencí a Explorador. ¿De veras? ¿Puedo jugar? Creo que sí, pero solo un niño por hogar puede participar. Voy a preguntar. Oye, calma, Rosie. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Imposible! ¿Y por qué no? ¡Porque siempre soy yo! ¿Y qué hay de glotón? ¿Puede jugar? No. No me gusta competir. ¡Como sea! ¡Eres nueva! ¡Tú no sabes nada! ¡Perderíamos si juegas! ¿Perder? Pero tú perdiste la última vez. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves? Sí sé cosas. Na, 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 na. Tal vez sí. Pero cuando voy por el puentecito hasta el árbol de Martis con un huevo de codorniz en la nariz, yo soy el mejor. Pero corro más rápido que tú. ¡No! ¡Yo soy el campeón! Si se gritan al mismo tiempo, nunca lograrán entenderse. Pues, yo tengo una idea. ¿Por qué no comparten los retos? ¡Nunca! ¿Niños? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es Rosie! ¡Ella quiere competir en mi lugar! ¿Y eso qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Pero yo no quiero eso! ¡Esa no es suficiente razón! ¡Pero yo quiero mi revancha! ¡Oh! Yo comprendo. Margaret, ¿qué piensas? No es algo fácil. ¿Qué tal si dejamos que la nuez decida? La lanzaremos al aire. Y si cae de reversa, será campeón. Y si cae de frente, Rosie. ¿Qué les parece? ¡Muy bien! ¡Yo quiero jugar! Ven acá, cariño. ¡Lánzala al aire! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Gané! De acuerdo, tú ganas. ¡Bien! ¡Está arreglado! ¡Problema resuelto! ¡Ya es hora de comer! ¿Podrías dejar de hacer ese ruido y dormirte? ¡Bien! 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 ¿Papi? ¡Canta una canción de mami! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Ay! De noche muy suave, suave, las estrellas brillan en la oscuridad. Suave, muy suave, muy despacio, es hora de dormir y soñar. Querida dulzura, dormida en tu cama, las estrellas te vigilarán. Para ti, las estrellas brillarán. ¡Niños! ¡Es hora que comiencen los juegos! ¡Sí! El equipo de tejones y zorros van primero. ¿Están listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, bueno! Llegó el primer equipo. ¿Y quién va a competir? ¡Yo! ¡Como quieren! ¡Aquí vamos! ¡Hora de saltar! ¿Y qué hacemos? ¡Debemos animar al campeón! ¡Así es, hermano! ¡Sí, nada mal! ¿Puedo intentarlo? ¡No! ¡Yo estoy compitiendo! ¡Oh, está bien! ¡Tú puedes, campeón! ¡Ah! 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 ¡Rosy! ¡Ella me distrajo! ¡La próxima vez, no hables! ¡Haré lo que quiera! Oye, Glotón, ya tuve suficiente. ¿Quieres venir a ver a Ludo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Suerte en el próximo reto! ¡No! ¡Hola, Explorador! ¡Llegas primero! ¡Oh! Toma tres manzanas y trata de encestarlas. ¡Soy el mejor! ¡Ah! Solo una más y ganas el juego. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Maria! ¡Ganí! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Continúa el próximo reto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Eres muy bueno! ¡Ja, ja, ja! Oye, campeón, ¿estás cojeando? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Au! ¡Au! ¡Campeón! ¡Tú no puedes competir así! ¡Estás herido! ¡Ah! ¡Todo está bien! ¡Vamos! ¡Solo quiero seguir! ¡Muéstrame tu pata! ¡Oh! ¡Está muy roja! ¡Te tienen que revisar! ¿Vas a perder? ¡Imposible! ¿Tienes algún sustituto? ¡Oh! ¡Glotón me reemplazará! ¡Yo! ¡Pero yo no quiero! ¡Escoge a Rosy! ¡No! ¡No! ¡No a Rosy! ¡No lo lograría! ¡Oye! ¡Para ya! ¡Suficiente! ¡Rosy te reemplazará! ¡Ve a cuidar tu pata y vuelve cuando estés mejor! ¡Mmm! 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 Cuidado! ¡Te voy a atrapar! ¡Oh! Tu pata va a estar bien. ¿Quieres volver a ver a los otros? ¡No! ¿Por qué? ¡Es Rosy! ¡Yo no quiero que compita por mí! ¡Vamos! Incluso si gana por nuestra familia. ¡Pero ella no es de la familia, papá! ¡Ella no es un tejón! Oh, ¿con qué es eso? Si sigo lo que dices, ¿preferirías a Vaya para reemplazarte? ¿Vaya? ¡Papá, vamos! Pero es un tejón. ¡Pero es muy pequeña! Si no es cuestión de tejones o zorros, ¿entonces qué sucede? Bueno, desde que Rosy llegó, trata de reemplazarme todo el tiempo. Ella no quiere reemplazarte. Solo busca su lugar en la familia. No es fácil para ella. Es la nueva chica del equipo. Por cierto, hablando de equipos, debo pedirte un favor. Ahí tienes. Es para nuestro equipo. Oye, campeón, ¿ya estás mejor? El padre de Ludo me contó que cojeabas. Estoy bien, gracias. ¿Viste a Rosy? Sí, está en el paseo del barril. ¿Quieres reemplazarla? No. Ahora somos un equipo. Voy a apoyarla. ¿Vienes? Lo siento. No puedo. Debo competir en los saltos. ¡Adiós! ¡Vamos, Rosy! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así es! ¡Tú puedes! ¡Oye, Rosy! ¡Hola, campeón! ¡Ya casi ganó! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Está en aprietos! ¡Rápido! ¡Hay que ayudarla! ¡Aguanta, Rosy! ¡Tú puedes! ¡Allí está la meta! ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¡Su atención, por favor! ¡Anunciaré los resultados! ¡El gran árbol de nueces es el ganador! ¡Sí! ¡Pero quién ganó! ¡Campeón o Rosy! ¡Zorros o tejones! ¡Eso no importa, Pico! ¡Es la misma casa! ¡Lo es! ¡Me alegra que los chicos jugaran como equipo! ¡Sí! ¡Eso es un progreso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Campeón quiere mandar a todos y ya me tiene cansada! ¡Eso es mentira, papá! ¡Y vamos de nuevo! ¡Ganamos la primera ronda, pero el juego no acaba aún! ¡Hm! ¡Mamá! ¡La familia zorro tejón! ¡Jugamos juntos! ¡Reímos juntos! ¡Es así en la familia zorro tejón! A veces peleamos y nos contentamos Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones Bienvenido sea a todos, a nuestra familia Una madriguera muy solicitada ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde estará? Hola, Viva Hola, Casimiro Hola, Rosy Oye, Rosy ¿Puedes esperarme? Casi termino De acuerdo Bien, Viva Listo, ya terminé ¿Por qué esa cara triste? ¿Qué sucede? Estoy buscando a mi papá y como siempre no puedo encontrarlo Vamos, demos un paseo Quizás lo encontremos en el camino ¡Qué buena idea! ¡Adiós, niñas! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es eso? Un agujero con 30 centímetros de diámetro y 70 de alto ¡La madriguera de un zorrillo! ¡Vamos! ¡Demos un vistazo! ¡Arañazos muy antiguos! Ya no hay más zorrillos Parece que fue abandonada hace mucho Podría ser una buena guarida para tu papá, ¿cierto? Podría ser ¡Qué gran idea! ¿Él no tiene una cuando viene de visita? No, duerme en cualquier sitio Ven, manos a la obra Vamos a hacer una mesa Y un taburete Y una linda cama Y una silla ¡Vaya! ¡Es hermosa! Tiene las medidas perfectas Papá estará tan feliz Y ahora, busquemos paja para la cama Y flores para la decoración ¡Rosy! ¡Viva! Miren lo que encontré ¿Qué encontramos? Sí, pero... Nosotras lo vimos primero Oh, ¿en serio? Sí, incluso hicimos ese taburete Oh, es muy cómodo Y... Lo estamos arreglando porque planeamos... ¡Viva! ¡No sigas! Pero, chicas... ¿Se van? ¡Nos vemos luego! Oye, Rosy ¿Qué sucede? No quiero que los chicos sepan ¿Que no sepan qué? Que la madriguera es para mi papá Pero si se lo explicamos Quizás lo entiendan Sí Y luego se lo contarán todo A mi mamá y a Edmundo Gracias, pero no Gracias Tienes razón Pero, aún así No se pueden quedar con la madriguera ¿Cierto? Ni pensarlo Muy bien Escucha, Glotón Aquí irá la caja de juguetes Y aquí, las hamacas Si las chicas no quieren participar Tenemos más espacio Será un gran sitio para nuestra pandilla Pero yo soy el líder ¡Agua! ¡Hay agua en la madriguera! ¿Qué hacían en la madriguera? Queríamos ayudarle a arreglarlo Pero había tanta agua que podíamos flotar Esperen aquí Iré a ver Así que Solo regresaron para ayudarnos ¿No? Sí No hay agua Todo está bien El piso está seco Y no vi corrientes de agua Quizás las chicas se hicieron pipí aquí Muy listo De acuerdo Si todo está bien Iré por los demás ¿Los demás? ¿Vienes, Glotón? Ustedes espérenos aquí Sí, jefe Esto era lo que temía El pozo de agua desapareció La tierra es como una esponja Olvida eso Pensé en otra cosa ¿Y qué opinan? Eres el mejor Espacioso y tranquilo Y aún no está terminado Vamos a arreglarlo bien Este lugar será nuestro escondite secreto ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! Por cierto ¿Dónde están las chicas? Eso no importa Muy bien Es hora de recuperar nuestra madriguera De acuerdo, chicos Tenemos mucho que hacer Necesitamos hamacas Y una mesa Entendido Entendido Muy bien Entonces, campeón ¿Qué te parece? Agradable y cómodo Muy bien Estamos sobre la madriguera Vamos Arroja los hongos por aquí Oye Déjame probarlo Amigos ¿No huelen algo extraño? ¡Qué desagradable! Quizás los zorrillos regresaron ¿Qué? ¿Los zorrillos? ¡Los zorrillos! ¡Volvieron! ¡Bien viva! Usar esos hongos fue una gran idea Tu rugido fue muy aterrador Ahora la madriguera es nuestra Mi papá estará muy feliz Gracias, viva ¡Papá! ¡Rosy! ¡Mi niña favorita! Toma Para la mejor artista De todo el bosque ¡Oh! ¡Gracias, papi! Yo también te tengo una sorpresa ¡Ven, sígueme! ¿Qué has hecho esta mañana? Jugar con mi amiga viva Ella me ayudó con la sorpresa Es muy amable ¿Y tú dónde estuviste esta mañana? Imagínate Conocí al primo de la tía De la abuela de tu madre Junto a él Crucé el océano más largo del mundo Imitamos a las gaviotas Atrapamos peces voladores Contamos delfines para dormir Y entonces Una mañana Llegamos a una isla Nosotros también llegamos ¡Genial! No puedo esperar para ver Ven conmigo Es encantador, Rosy Viva y yo lo decoramos Y es para ti ¿Para mí? Sí Puedes dormir aquí Cuando me visites Es muy tierno de tu parte Pero sabes que me gusta dormir En sitios diferentes Cada noche es una aventura Lo sé Pero sería útil Para cuando llueva o nieve ¿No crees? Y por qué no Ya lo veremos Oye ¿Te gustaría dormir aquí esta noche? ¿Solo para probarlo? Esta noche Tengo un plan increíble Contigo ¿Conmigo? Vamos a dormir Bajo las estrellas ¿Toda la noche? ¿Afuera? Sí Nunca he hecho eso Gracias, papá ¿Y entonces A tu papá le gustó la sorpresa? Bueno Sí Y no ¿En serio? ¿Por qué no? Él prefiere dormir afuera Y eso nunca cambiará Oh Es una pena Lo acondicionamos muy bien Quizás podríamos usarlo para jugar Como campeón quería ¿Qué opinas? Sí Por supuesto Campeón Debo decirte algo sobre la madriguera Olvídalo De todos modos el zorrillo volvió Oh ¿En serio? Rosy Tu papá está aquí ¿Puedo irme ya, mamá? Muy bien Pero asegúrate de regresar al amanecer Por supuesto ¿Puedo ir con ustedes? Yo también Suficiente, niños Regresen a la casa Lo siento, niños Será en otro momento Es hora de irnos Adiós, mamá Hasta mañana Hasta mañana Ya entiendo por qué te gusta dormir afuera en la noche ¿Puedes ver aquella estrella? Mira allí Sigue mi dedo Esta es la constelación del zorro Vaya Y aunque el cielo se nuble algunas veces Siempre estará ahí ¿Como tú, papi? La familia zorro tejón La familia zorro tejón Jugamos juntos Reímos juntos Es así en la familia zorro tejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones Bienvenidos y a todos, a nuestra familia ¡Oh, Glotón! Sí, papá ¿Qué significa todo esto? Son piñas Eso veo, pero dime por qué están aquí No lo sé, de hecho, las puse bajo la cama Esto es una habitación, no es un basurero Los abuelos zorros vienen hoy Pasarán la noche aquí y esto debe estar impecable, no lo olvides Mi turno, vaya Rosy, ¿puedo dejar mis cosas aquí? No, como puedes ver, no hay mucho espacio Antes de que llegara, sí había, dejaba cosas aquí Pues ahora no hay y no puedes ¿Qué hay ahí? Piñas Oh, ya veo, solo basura Pues eso también es basura Si no te gusta, entonces vete de nuestra habitación ¿Todo bien por acá? ¿Rosy te está molestando? Oh, busca un lugar para guardar mis piñas En esa cesta, yo sé dónde ponerla ¡Vamos! Campeón, ¿por qué tu hermano siempre recoge basura? No lo sé, mamá también lo hacía Es el lugar perfecto Sí, nadie las va a molestar ¡Glotón! Lo siento, papá Pon estas piñas fuera de mi vista ahora Me molesta tu basura ¿Dónde las pongo? Donde tú quieras Mientras sea lejos de aquí Espera, déjame ayudarte Gracias, las pondré en nuestro escondite ¿En la madriguera? Oh, no, 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 no Pero es nuestro sitio, podemos hacer lo que sea Sí, pero Rosy querrá poner sus cosas de niña también Bien, entonces, ¿qué hago? Lo siento, no lo sé Margarita me espera para llevar la comida ¡Ya voy! Abuelo, abuela Hola, Rosy Hola, cariño Qué bonito que nos recibieras Pero, ¿quién es esta preciosa comadreja? Abuelo, tú nunca cambias ¿Y bien, Rosy querida? ¿Cómo es la vida en tu nuevo hogar? ¿Buena? Sí Pues... No Los tejones son muy raros ¿Cómo dices? ¿No crees que los zorros también seamos raros para ellos? Supongo Repítelo si quieres Bueno, me encanta charlar, pero debo atrapar el almuerzo Creo que intentaré en el río ¿Quién anda ahí? Oh, parece que Santa Claus se adelantó Eres muy gracioso Lo siento ¿Qué es eso? Mi colección de piñas Necesito un lugar tranquilo donde guardarlas ¿Un lugar tranquilo? Oh, viniste al lugar correcto Gracias, Ludo Eres increíble ¿Tu papá estará bien con esto? ¡Claro que sí! Aquí hay mucho espacio Ojalá el abuelo traiga algo delicioso Ojalá ¿Eso viene del río? ¡Abuelo! Quizás no lo escuchó Su oído empeora cada día Debemos avisarle ¡Yo iré! ¡Ten cuidado! ¡Glutón! ¡Glutón! ¿Vieron a mi abuelo? ¡No! ¿Por qué? ¿Oyeron al perro? No, solo salimos un rato Debe estar por allá ¡Pudiera atacar al abuelo! ¿No está en la madriguera con la abuela y los demás? No, se fue de pesca Debemos encontrarlo antes que el perro ¡Allí está! ¡El perro se acerca! Detecto zorros por aquí ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡El perro! ¡El perro olfatea un zorro! ¡Miren! ¡Va hacia el puente! ¡Hay que distraerlo! ¿Piedra? ¡Más piedras! ¡Necesitamos más piedras! ¡Me dará tiempo para avisar al abuelo! ¡Esa no! ¡Es pequeña! ¡Tengo una idea! ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Considera que sacrifico mi cena para salvar a tu abuelo! ¡Lánzalo y yo voy! ¿Qué huele así? ¡Rayos! ¡Odio el pescado! ¡Rosy! ¡Regresa! ¡Bocadillo! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Por poco! ¡Estuvo cerca! Odia al pescado, pero parece que adora a los zorros. ¡Abuelo! ¿Cómo podemos salvarlo? ¡Tengo una idea! ¡Aquí la tengo! ¿Tu colección de piñas? ¡Exacto! ¿Otro zorro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Son difíciles de lanzar! ¡Son livianas! ¡Nos falta una catapulta! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Desde cuándo llueven piñas? ¡Ah! ¡Allí está zorro! ¡Cena! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huye! ¡Oh! ¡No soy una buena cena! ¡Solo soy un viejo zorro! ¡No te muevas, zorro! ¡Sí! Abuelo, nos asustamos mucho por ti ¿Y qué hay de ti? Seguro le diste a ese perro algo que pensar ¡Bravo! ¡Y Glotón! Él ofreció las municiones Gracias por sacrificar tu colección de piñas para salvar a mi abuelo ¿Ves? Sí fueron útiles ¡Mereces un premio! ¡No se muevan! Para ti, Gran Glotón ¡Un regalo! ¡Gracias! ¡Es hermoso! Podría ser el comienzo de una nueva colección Y luego, salté con ambos pies sobre el tronco Las peñas volaron por los aires como flechas ¡Y boom! ¡Directo su cabeza! Y ¡pau! Debieron ver la cara del perro Estaba... ¡Wui, wui, 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 wui! ¡Wui, wui, 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 perro malo! Estoy orgulloso, hijo Bravo, niños Y gracias por salvar al abuelo Es el perro que debería agradecerles Estuve cerca de barrer el suelo con él Oh, cariño, ¿no exageras un poco? ¿Quién, yo? Nunca ¿Nos podemos ir ya? Pueden irse ¿Quieren jugar con palillos? ¡Claro! Glotón, espero que no guardes esto aquí Sí ¡Ni lo pienses! Pero es un regalo, no ocupará espacio Ah, sí, sí lo hará Puedo guardarlo bajo mi cama si quieres Gracias, Rosy Está bien, tengo la solución ¡Juguemos! Yo primero ¡Juguemos! ¡ も chỉos! Y ya está, ¿qué pasa si queremos? ¿Cuántos años mangan� этой enfermedad? Es un amor No